Pasa, pásamela luego Luego pásamelo, tío Perr Localice el encontrador de riesgo biológico Pues yo prefiero el frío En archivo no están Están arriba de todo Buen trabajo, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado A ver, esta vez vamos a entrar bien Bien Inserción en 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Drones listo Drones listo Uno ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wamba camba! ¡Venga, hasta luego! Defensores eliminados Victoria para los atacantes La del Spiderman ¡Ah, tete! Esa es la clave Que no ves Claro, tío Voy a por algo de beber El tiempo que... ... 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